Dos nuevos singles, dos nuevos tracks que seguramente les harán cerrar de una manera más perfecta esta semana Sobre todo porque es rock and roll que trae sus ecos desde los 70's Estos dos singles seguramente ya los escucharon, el primero del que hablaremos tiene sí unas horas Pero pues es una banda que también viene un poquito después, esos fueron formados en los 77's Death Leopard, técnicamente es Death Leopard porque son The Struts que presentan su tercer adelanto ya De Strange Days, del cual hablamos ya previamente con su sencillo colaboración con Robbie Williams Ahora técnicamente decías Death Leopard porque es Joe Elliot y Phil Cullen, es decir el vocalista y guitarrista respectivamente Y el primero sí ya tiene dos días más o menos que se estrenó y pues es ACDC el regreso de básicamente la alineación completa Sin desde luego Malcolm, pero pues es obviamente algo que también, ellos también vienen desde los 70's Ellos se formaron en el 73, básicamente 11 años después de los Rolling Stones Y sin embargo se ven, bueno no solamente que se ven sino que se agotaron más rápido incluso hasta de la música Y desde luego personalmente se fueron degradando A partir del 2014 comenzó una época muy obscura para esta banda, para ACDC Y muchos vieron exactamente esos dos años, bueno técnicamente tres, 2014, 2015, 2016 El acabose de esta banda, para muchos fue la peor época Pero pues bueno, vamos poco a poco con estos sencillos, nada más un breve asomo Y bueno, la verdad es que el rock and roll de The Struts Si viene sonando decía un tanto, bueno ya lo decíamos en el previo sencillo, en el previo single Que si suena hard rock, pero un poquito más, con un rock and roll más ligero, más desenfadado Este disco se ve que va a sonar también bastante, pues hasta cierto punto incluso pop No por eso va a bajar la calidad de la música y desde luego de Def Leppard Que si hablamos de un poco de, pues de esta nostalgia de estos años 70's, 80's, 90's Seguramente encontraremos, si uno busca puede encontrar las influencias del gran Steve Clarke Hablando de grandes guitarristas, este, este, si es un gran guitarrista Me hubiera gustado verlo pues actualmente, murió en el 91 Sin embargo creo que si tenía la capacidad para seguir mejorando Y bueno desde luego tanto, la voz de Joe Elliot quizás no brilla tanto como uno pudiera esperar Pero pues finalmente es un disco de The Struts, ellos nada más vienen a ser compañía Pienso que si luce de repente un poco más hasta Robbie Williams en el primer track Bueno en el previo sencillo, y sin embargo a pesar de que más o menos vienen siguiendo el mismo estilo Si creo que es mejor esperar a todo el disco para tener ya una perspectiva mayor Porque creo que si tienen, bueno si normalmente traen esta, esta costumbre de que a sus discos Por lo menos un poco le varían hacia el final, le meten alguna balada Entonces seguramente este disco de The Struts va a estar un poco más variado, un poco más dinámico Habrá que esperarlo, la verdad es que este sencillo quizás no tenga tanta repercusión Como le está teniendo el regreso de ACDC, así que si no lo han escuchado Voy a dejar desde luego los links en la descripción Y bueno de ACDC pues que se puede decir, sino que es una banda ya legendaria Uno de estos monstruos intangibles que sobreviven incluso sin sus miembros más allá de ellos Pero cuando los miembros no se han ido pues de esta vida Sino que simplemente dan un paso atrás de la banda Es creo que son las etapas más oscuras de una banda Porque una gran parte de los fans del fandom comienzan a irse en contra de la banda Y decir que los miembros originales que quedan deben bajar el telón En este caso Angus, le dijeron pues Angus ya tienes que bajarlo Ya es estar jugando con el cadáver de ACDC ¿Por qué contratan a Axl Rose para cantar? Y esto fue a partir decía del 2014 Que es cuando Malcolm tiene los problemas más serios, más graves de salud Él se va, regresa o más bien ingresa Stevie que es su sobrino Que a mí me parece un buen músico, un gran músico Al año siguiente Phil Roth iba a aceptar los cargos imputados por posesión de drogas Y por amenazar de muerte a un ex colaborador El mismo Brian Johnson al año siguiente, el tercer vocalista de ACDC se iba a ir también Y es cuando viene Axl Rose Después Clifford, Cliff Williams él dice Pues es que esto ya no es ACDC, prefiero también hacerme a un lado Unpopular opinion, una opinión impopular A mí la verdad es que, bueno, no creo Más bien Axl Rose es un ególatra con muy poco respeto por los públicos Que creo que antes de la hora pactada de un concierto se ha de poner a ver una película o algo así Pero la verdad es que tiene una voz que se ha conservado muy bien A pesar de los años y a pesar de los excesos Lo que personalmente, eso sí creo, no se puede decir de Brian Sobre todo en vivo, en estudio suena perfecto Y creo que una muestra es desde luego este single Pero es que en vivo sí se había ya deteriorado su voz Y me parece que hay dos cosas Que tanto Axl has sabido mantener la salud de su voz Como también el timbre Y el timbre me parece importante para una banda como ACDC Porque si bien creo que nunca fue su trabajo imitar a Brian Johnson Sí sonaba a un Brian Johnson de hace 20 años Entonces a mí me gusta esa etapa Pero desde luego que Brian pues es Brian Johnson Y como ya se venía especulando Desde hace un tiempo Brian, Phil, Cliff regresan los tres A unirse a Angus que fue el que mantuvo encendida la llama El que mantuvo regado el arbolito de Ciela Sonora Santanera Y desde luego a Stevie que es como el heredero de Malcolm Que digo, le falta obviamente el fogueo de estas leyendas Pero me parece que sí está a la altura de la música que se hace Del rock and roll clásico de ACDC Bueno, regresan decía para el Power Up Que va a ser su décimo séptimo trabajo de estudio Y para esto vuelven a unirse con Brendan O'Brien El productor que de hecho ya es un viejo conocido de la banda Que ya sabe muy bien hacia dónde dirigirlos Él ha trabajado también con Stone Temple Pilots Con Pearl Jam, con Bruce Springsteen el jefe Y la verdad es que creo que incluso antes de que escuches Shot in the Dark, el nuevo single Ya puedes adivinar que el sonido pues es el mismo de siempre El mismo sonido clásico Y es que la verdad es que ACDC no necesita ni reinventar el sonido Ni reinventarse a ellos mismos Ni reclamar ningún trono Simplemente es música que puedes disfrutar sin tiempo Sin pretensiones Simplemente es rock and roll y punto Y de eso habla su música Básicamente de disfrutar la vida Entonces creo que en ese sentido La verdad es que Que ya que esta misma bestia intangible que decía existía Incluso sin ellos Pues de alguna forma le seguía llamando Y les seguía diciendo que regresaran mientras tuvieran vida Porque al mismo tiempo creo que también El regresar a hacer música es lo que los mantiene Pues vivos Porque vamos O sea ellos están conscientes de De la energía De la gente que jala De la influencia Del tamaño De lo que han creado ya a lo largo de estas décadas Y desde luego que ACDC No hay que ponerse a pensar en su sonido O que como pueden sonar O que decía en vivo Quizás Quizás si se va a notar un poco Habrá que ver en su momento Cuando regresen los directos Pero de momento la verdad es que creo que El regreso de ACDC es Genial Genial para la música Y sin comparar personalmente se me hace más pegadiza O traigo más en la cabeza I hate how much I want you De The Strokes Con básicamente el corazón de Death Leopard Que son Joe Elliot y Phil Collen Porque además creo que tiene también más aplicaciones En la vida real Que es como para que se lo dediques a la tóxica Con la que no quieres volver Pero a la vez sí Y bueno ACDC lo decía Es más como un tesoro intangible Que se sigue extendiendo Y desde luego que era necesario que regresaran Y desde luego también es necesario También tener esta música del rock and roll Sobre todo en el contexto de la muerte de Eddie Van Halen Del cual creo que Creo que lo más respetuoso era No hacer un video a la memoria de Porque pues creo que de esas personas De esas leyendas Pues no se puede decir Nada más que es un buen guitarrista Y punto Y siempre lo seguirá haciendo Porque todo lo demás que puedas añadir Va a ser desde tu experiencia Personalmente lo ponía en el post Creo que muchos guitarristas Creo que mucha gente Muchos melómanos que escucharon música Y muchos que se dedicaron a hacer música Lo hicieron por Eddie Y por Les Paul Que fue su maestro Bueno por lo menos a quien la admiraba Y pues de ahí en fuera Pues ya uno podrá decir Que si a lo mejor Lo contaminaba David Lee Roth Que era una Esta relación de amor-odio No lograba producir la mejor música Que quizás le jugó mal a Sammy Haggard Que Sammy Haggard después Se le volteó con Michael Anthony Entonces hay muchísimas Las aguas van a estar muy revueltas En estos días Sobre todo En cuanto a los fans se refiere Así que Pues no se puede decir nada más Más que Lo que uno quiera decir de Eddie Y desde luego Hacerle o rendirle honor Escuchando buen rock Que sigue teniendo sus ecos Desde hace décadas Así que pues ahí están Estos dos singles de la semana Esto ha sido todo de momento Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente